La aurencia en lo personal y actualmente ha sido un poco complicado desde que inicia el proceso. ¿Por qué? Porque como dice el profesor, está escrito en verso. Entonces, para mí es un lenguaje no cotidiano, que no podemos trabajar. Sin embargo, lo hemos estado trabajando muy bien. También, la aurencia, como lo fuerte que dice su nombre, es un personaje duro, de carácter fuerte. Sin embargo, lo que quiero decir con este personaje es respetar el valor de una mujer, ya que es agraviada tanto emocionalmente, verbalmente, como sexualmente. Entonces, es un personaje que no se doblega, que levanta la voz, y que mueva todo un pueblo para que luchemos contra la injusticia. ¿Qué quiero decir con este personaje? Es respetar el valor, pero también los valores y las tradiciones de este pueblo. Pues creo que sería como lo más importante de mi personaje. Lo que me encanta de este personaje es que es bien entrona, ¿no? Bien luchona, es rejera, y creo que es lo que me encanta de este personaje. Pues creo que nada más sería como lo más importante.